Estamos con la presencia, a través de la técnica, de la gobernadora María Eugenia Vidal. Cecilia Corán, Claudio Andiarena, la saludan aquí desde la radio y el canal del Eco Gobernadora. ¿Cómo le va? Buenos días, Claudio, buenos días, Cecilia, y buenos días a todos los vecinos de Tandil. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo son estos últimos días de campaña con vistas a los comicios del 27, gobernadora? Intensos, como siempre es, trabajar como gobernadora de la provincia, con mucho trabajo, con muchas horas, de dar respuestas concretas a cada uno de los problemas que aparecen, y al mismo tiempo poder hacer un balance, ¿no?, junto con los vecinos de estos cuatro años y de los próximos que queremos para seguir trabajando juntos. Falta muy poquito para el 27, y tanto en el caso de Miguel Lugui como en mi caso, no hay segunda vuelta, es por un voto, así que es muy importante poder tener la oportunidad y que los bonaerenses vuelvan a elegir y los vecinos de Tandil también. María Eugenia, bueno, estamos con un delay importante, así que vamos a ir respetando los tiempos. Estuviste hace, bueno, muy poquitas horas en Mar del Plata, en este encuentro importante, donde, bueno, gente realmente que toma decisiones estuvo haciendo pedidos especiales. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa situación? Y si es verdad que hubo como una especie de despedida o de compromiso a seguir trabajando, cuando pase lo que pase después del 27. Sí, por supuesto. Mi compromiso con la provincia fue siempre sin especular. Cuando en el año 2015 arranqué como candidata a la provincia, nadie creía que yo podía ganar. Pero yo sabía que este era el lugar donde quería desarrollar mi vocación de servicio y hacer algo con los demás, más allá de si resultaba electa o no. De la misma manera, mi compromiso hoy con la provincia va más allá de buscarlo. Y voy a seguir trabajando por los bonaerenses desde el lugar en el que me elijan, pase lo que pase. ¿Cuáles son, gobernadora, los errores que desencadenaron a su criterio lo que pasó en Las PASO? Bueno, Las PASO nos pusieron frente a una autocrítica, ¿no? Sin duda, en este año y medio que pasó, hubo muchas dificultades para muchas familias bonaerenses. De llegar a fin de mes, de sentirse agobiadas, de tener preocupaciones por su empleo. Y hubo un mensaje el 11 de agosto. Un mensaje que decidimos escuchar, hacer autocrítica, que nos desafía a ser mejores y a tomar medidas concretas. Y el presidente y yo los tomamos. Desde eliminar el IVA los alimentos básicos, sostener este 50% de descuento que da el Banco Provincia a 4 millones de bonaerenses una vez por mes, donde la inflación nos pega. Ayudar a las pymes, también lo hacemos desde el Banco Provincia con una tasa de descuento del 29%, cuando en el resto del sistema es del 80%, o dar créditos a esa misma tasa, o suspender todos los embargos desde ARBA, o conflictos judiciales para que las pymes estén más desahogadas. Todas son medidas, como la cláusula gatillo para los docentes, que se cobró la semana pasada adelantada, para que cada persona pueda sentir más alivio sobre su salario y estar más tranquila. Mario Eugenia, ¿cómo ha sido la relación en estos días con el presidente Mauricio Macri? ¿Se han reunido? ¿Pasos a seguir en estos pocos días que quedan de campaña? Chateamos muy frecuentemente, ahora nos vemos menos porque él está recorriendo el país y yo estoy concentrada en la provincia, así que nos encontramos mucho en las marchas que hacemos juntos. Mañana nos vamos a ver, el sábado, en la marcha del millón en el obelisco, pero estamos en permanente contacto como lo estuvimos siempre, hace más de 10 años que trabajamos juntos. Bien, ¿cuáles son los escenarios posibles que analizan, Gobernadora, ustedes para lo que puede ocurrir después del 10 de diciembre? Obviamente estamos pensando en las elecciones generales, ¿cuáles son los distintos escenarios que ustedes evalúan? Si gana el frente al que ustedes representan, si no gana y cuál sería su rol después del 10 de diciembre, ¿cómo lo están pensando? Hoy la verdad es que toda mi energía y mi compromiso está puesto en ganar la elección y en dar respuestas todos los días a los bonaerenses. No pienso en otra cosa, no especulo con otra cosa, creo que tenemos la oportunidad de seguir juntos y hacer todo esto que está pendiente, hacer de esta provincia la provincia del empleo. Tandil es un enorme ejemplo de cómo se puede hacer, no solo desde el turismo, sino también desde la industria del conocimiento, con el polo tecnológico universitario, cuya residencia pudimos ampliar durante esta gestión, cómo desde las obras se genera trabajo, y también ahí es un ejemplo con el pavimento que hicimos juntos con Miguel, con las obras que estamos haciendo en las rutas, que esperaban desde hacía años. Así que sí, claro que se puede, la cloaca, el agua potable, si todas esas obras que esperaron tantos años se pudieron, ¿cómo no se va a poder el empleo y el trabajo que es lo que se necesita hoy y el salario más anividado a fin de mes? ¿Cómo está viviendo esta situación? Hablando justamente de obras, algunas hechas, algunas no, inundaciones que se está viviendo, bueno, en La Matanza, en Morón, algunas en Quilmes, ¿cómo está viviendo esta situación, María Eugenia? En el día de hoy empezó ya a bajar el agua, muchas familias están volviendo a sus casas, acompañadas por nosotros, por el defensa civil, el SAME, desarrollo social, prefecturas, gendarmería, el ejército, los gobiernos locales, todos los que hemos trabajado 24 horas todos estos días para acompañar a las familias que sufrieron esa situación, pero más allá de la emergencia, la respuesta está siempre en las obras. Y así como hubo lugares como La Matanza, Esteban Echeverría, que se inundaron, de la misma manera hay otros que mostraron que pudieron resistir la lluvia por las obras que se habían terminado y se habían hecho, como el caso de La Plata, esta fue la lluvia más grande desde abril del 2013. Y la ciudad de La Plata no se inundó, Morón, donde yo vivo, se hicieron las obras, no se inundó. Lo mismo San Miguel, lo mismo José C. Paz, lo mismo Pergamino, lo mismo Arespo, que se están haciendo las obras, en Luján, donde estamos haciendo las obras, no se inundó, en Ameguino, en Rivadavia, en Carlos Tejedor, en Azul, podrían nombrar muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, Salto, La Emilia, en San Nicolás, que los tapaba el agua y gracias a las obras que se hicieron en estos cuatro años, hoy pueden dormir más tranquilos. Tenemos que lograr eso para toda la provincia. Por supuesto que inundaciones que asolaron la provincia durante 30 años en 135 municipios no se resuelven en cuatro años, necesitan más tiempo, pero lo importante es que empezamos. Gobernadora, ¿cómo son los próximos días antes de las elecciones, antes del 27? Y si ustedes creen que el resultado se puede revertir. Sí, claro que creemos que se puede revertir. Nos lo están mostrando los vecinos en cada marcha, en cada recorrida, en cada caminata, cada lugar al que vamos, cada timbre que seguimos tocando, nos muestra que todavía hay esperanza, no en nosotros, en los bonaerenses. Siento que en el 2015 hubo un voto de esperanza, de cambiar un sistema que había gobernado la provincia durante muchos años, de enfrentar mafias que nadie había enfrentado, de hacer estas obras que habían esperado 20, 30, 40 años. Y hoy puede haber otro voto de esperanza para que llegue la producción, para que llegue el trabajo, haciendo las autocríticas que tenemos que hacer, corrigiendo lo que tengamos que corrigir, siendo mejores. María Eugenia, bueno, justamente, ¿crees que las PASO fue un poco eso, un llamado de atención para decir, bueno, necesitamos un poco más de alivio y que algunos votos puedan revertirse en las elecciones del 27? Sí, sí lo creo. Lo creo. Lo creo absolutamente porque lo más importante que tengo que transmitirles a esos que no nos eligieron y si no sabían elegido antes, que están desilusionados, que están enojados, es que el camino no es para atrás, el camino es para adelante con un equipo que reconoce errores y que está dispuesto a corrigirlos. Gracias, Gobernadora, por este contacto aquí con la radio y el canal del ECO. Ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes. Un beso grande. Muy bien. La palabra de la Gobernadora, María Eugenia Vidal, que no hace mucho tiempo estuvo aquí en nuestros estudios, visitándonos. Así que ahora la teníamos, bueno, vía Skype, no, no, en realidad la teníamos con... Vía satélite, con línea física, exactamente. Exactamente. Bueno, la palabra de la Gobernadora, María Eugenia Vidal.